en vez de contiguo. Aquí vemos una vasija muy diferente. Su forma es totalmente simple. En realidad, la vasija es lo de menos. Es solo un pretexto para pintar. Si abrimos esa vasija en forma de un mural, eso podría ser un cuadro, podría ser una lámina de un códice. Por eso, este tipo de vasijas reciben el nombre de vasopódex o vasopódices, porque resucitan su contenido a través de pinturas, pero además tienen que arriba de esta vasija hay texto real, texto de glifos legibles. Es decir, la persona que lo dibujó no solo sabía dibujar, también sabía leer y escribir en maya, obviamente. Y este vaso estaba hecho para un público que sabía leer y escribir en maya. Todavía podemos identificar esos glifos que hay arriba y ponerme a leer la maya aquí para no hacer ridículos, pero esto se puede publicar. Y ves a un personaje sentado. Este personaje es una mujer. ¿Te fijas, Vicente? Sí. Está sobre un trono o un cojín de ocelote. Ahora, debajo del trono hay varias vasijas llenas de cosas. Esto es una imagen que aparece mucho en la zona maya. Es decir, el rey sobre un trono y debajo del trono depósitos de alimento. Es decir, es el trono de la prosperidad. Esto era, me imagino que incluso era literal, que debajo del trono se tenía algún símbolo, alguna representación del alimento. Y ella está sosteniendo un conejo. ¿Identificas tú esta asociación entre una mujer y un conejo sobre un trono? Sí, de hecho, el conejo también tiene, por ejemplo, las piernas parecen como si fuera un niño. Sí, el pie es de niño, Lora. Esta imagen tiene un tremendo contenido sexual, erótico. La fertilidad, los ciclos, ¿no? De religioso del término. Ella está vestida, su salda, tiene jeroglífico del cipactri, es decir, del ser que sostiene la tierra, que son esos rombos con puntos adentro. Ese jeroglífico por sí representa las milpas. El bravo, esa punta. Y lo que está en el conejito, en un conjunto de cuatro, que se leen de arriba a abajo. Estas imágenes aparecen con cierta frecuencia en el arte maya, y son simbólicas, no se trata de que sean escenas reales. A veces son escenas muy fuertes, con contenidos de orgías y cosas así. Otra cosa importante a observar es que el trono de ella tiene en relieve, en su parte horizontal, un conjunto de jeroglíficos. Hay uno, dos, tres, cuatro, lo menos veo aquí. Estos jeroglíficos representan signos astronómicos. Son, por ejemplo, aquí está el signo del Sol, King, el primero a la izquierda, el signo de Akbal, que quiere decir la noche o el cielo nocturno, y el otro no lo identifico bien. Este conjunto de signos en una banda horizontal se llama banda zodiacal, que es el jeroglífico de Sodio. Y probablemente tenga una conjunción de áctilos. ¿Y vas a comentar algo? ¿Tienes un estimado de cuál es la dimensión? Si veinte, treinta. De hecho los he tenido, algunos hasta de cuarenta centímetros, por lo menos algo así, mira. Sí, y así. Más o menos. Y los platos también son grandes. Hay algunos así. Las imágenes son muy buenas. También los había más chiquititos. Incluso algunos son chiquititos, con unos dibujos muy gráciles hechos. Hay vasos de estos a todo color. Otros tienen dos, tres colores, como en este caso, que son el pintor Hugo, entre el amarillo, el rojo y el negro. Estos son monocromos, es decir, blanco con línea negra. Esta es otra imagen en relieve donde vemos otra vez el tema de un anciano sobre una franja de cuadros que representa la oscuridad, la noche. El anciano que baja, que desciende. Así que cuando veas estas cabezas, Vicente, en el arco, ojo porque pudieran estar muy estilizadas las representaciones del cuerpo hacia atrás y arriba. O por supuesto, ves una cabeza que desciende, que está en su descenso al inframundo. En este simbolismo, Venus representa la vida. Y cuando Venus entra al inframundo, cuando Venus ya no se ve en el cielo. Es decir, se lo comió el inframundo. Eso es igual que cuando la semilla entra a la tierra. Ya no la ves, incluso hasta se pudre aparentemente. De ahí es de donde nace una nueva planta. Y una planta que además multiplica el producto, multiplica la semilla. Aquí tenemos otro vaso, fíjate. Con una técnica tremendamente diferente de los anteriores. ¿Identificas de qué está hecho, Vicente? Hasta parece que es de piedra. No, no es alabado. La cárcel no me permite. Probablemente sea alabado, pero es un vaso de piedra. Y tiene unas ondas representadas que aparecen, por ejemplo, así tal cual, estas mismas ondas aparecen en Teotihuacan. Y también en la zona Totonaca y Huasteca. Lo cual nos está dando fe de un motivo que se repite en toda Anáhuac, que son las ondas. Estas ondas están asociadas a semillas. Ahí no se nota. En el vaso. Pero si lo hacemos completo, nos daríamos cuenta de que se trata de semillas en germinación. También se ven por ahí los pelos del maíz. Pilote. Sí. Es un lindo vaso. Y nos da idea de otro estilo y de otro material. Y también es un vaso botivo, obviamente. Un vaso de piedra. Probablemente con esas características no sirve para tomar agua, ni mucho menos. Es una ofrenda. Sí. De hecho, remite, por ejemplo, a lo que es el mural de Teotihuacan de la agricultura, ¿no, Frank? La agricultura, sí. Sí. Son las mismas ondas en la misma disposición formando ojos también. Bueno, vamos a ponernos más detallados. Estas volutas representan los ríos del inframundo. Es decir, en las creencias medioamericanas la parte formativa de las cosas ocurre en el inframundo, ocurre en el subconsciente, ocurre más allá de nuestra capacidad de percibir como seres humanos, pero no de nuestra capacidad de percibir como seres perceptores en absoluto. ¿Bien? Pero, tanto estemos encapsulados de la forma humana tenemos límites. y entonces más allá de esos límites están las causas de las manifestaciones que vemos. Esto es lo que quiere decir el tema de los ríos del inframundo. Y estos ríos están formados de volutas, que no son tanto las ondas de agua, sino las ondas que crea la vida en su germinación. El siguiente vaso tiene otra vez el tema del... Es otro vaso códex. Ven arriba, un tema que se repite siempre es arriba una banda de jeroglíficos muy ornamentales en este caso. Debajo de la banda de jeroglíficos ven unas cruces y un signo en forma como de S acostada. ¿Estás viendo, Vicente? Sí, vamos siguiendo. El lado de la jeroglífica va al simal, si no me falla la vista. Esto es otra franja zodiacal. Estás viendo glifos del sol, glifos del movimiento de los astros, más bien del eje del cielo que es el polo norte, el glifo de la noche, etc. Y debajo ya hay un recuadro dividido en dos en que se ve una deidad muy anciana con ojos de sol, no con ojos humanos, que está haciendo un gesto, está haciendo este gesto, mira. Así. Bueno, pero bien estilizadito, no como lo hago yo. Aquí. Así. Y lo está haciendo además hacia atrás, aquí. Ese gesto representa estado de atención. Le toca la punta de la mano y se estira un dedo. Estado de atención. es totalmente simbólico, está en un trono de ocelote. Ocelote es el animal nahual, el tótem de, bueno, en agua se le llama tezcaplipoca, quiere decir espejo ahumado. Y tiene otros nombres. Cuando conjuga esos nombres y la función que tenía en la teología te das cuenta de que es la representación del poder de percibir. Así que eso es tezcaplipoca, un espejo ahumado. Esos son nuestros sentidos. Eso es nuestra percepción. Este vaso es tremendo. Tiene esto así abierto. Es una maravilla. A ver si algún día tenemos tiempo para trabajar. Aquí tienen otra vacía. Muy diferente, mucho más simple. Representa un pájaro. Así de simple. En el borde ven un tema de grecas. Muy común. Es americana. La greca también le da un sentido de radiación al borde y por lo tanto hace que se abra la cola y las alas para tomarlo. Es posible que esta vacía si haya tenido un uso es posible. Habría que estudiar los sedimentos que tiene adentro. Un uso por ejemplo para contener pulque o algo. Sí, hay también la importancia del color rojo y el negro del color del color de las cuentas positivas y negativas. También sobre colores hay un detalle. Fíjate que la paleta era muy completa. Usaban todos los colores por supuesto y todas sus combinaciones y digamos que un centenar de matices. Pero hay colores que son más baratos que otros. El negro y el rojo son muy fáciles de hacer y tienen también las ventajas de que se quedan, permanecen. Por ejemplo, tú cubres una superficie con rojo que es óxido de hierro y a medida que pasa el tiempo se sigue oxidando y se ve cada vez más rojo. Y con el negro también el carbón permanece mucho tiempo. Tenemos los debudos de las cavernas que tienen algunos 40.000 años y se siguen viendo bien. En cambio, colores como el verde, el azul o el amarillo también degrada muy rápidamente. El amarillo se vuelve gris, el azul prácticamente desaparece. Luego es una rareza encontrar vacinas en todo el esplendor de color. Y por otro lado, los colores más delicados como verde, azul y eso eran más caros, eran difíciles de hacer. De modo que encontramos claramente establecido qué color se va a usar en una vacina según su utilidad. Mientras más color tiene, pues más caros son. No es como ahora que puedes comprar una paleta entera de colores en el mercado. En esa época había que hacer color por color. El azul lo sacaban de una planta, de la planta del añil. Aquí vemos otra, otra, este, esta es la tapa de una vacina. La vacina entera es una belleza, pero la tapa está formidable porque tiene primero un relieve leve y después ya como escultura, la cabeza es una escultura, ¿qué es lo que tiene dibujado? ¿qué animal es este? A ver Vicente. Parece, sabía que ve del otro lado pero pues un reptil podría ser un pero obviamente manchas de su cuerpo. Es un reptil con manchas redondas en forma del número uno. No es un reptil cualquiera. Este reptil representa el universo, es el reptil de los ciclos. Por lo tanto es un imish, es un sipatli. Dragón. ¿Ves? Es el dragón original, el ser que sostiene el universo. Es un cinturón y del cinturón le cuelgan tres colgantes. Bueno, cinturón sí porque está por debajo de la delante. Así que es un dragón con un cinturón. En vez de ser un cinturón de piel de reptil pues es un dragón con cinturón y tres colgantes. Y su cuerpo tiene las pistas con los ciclos. Eso sobre un mal humano con los ciclos. Ahora bien, la copa alrededor, si te fijas, tiene una cosa que se llama en antropología pseudoepigráfica. ¿Te fijas, Vicente? Sí, en color rojo. En color rojo con tres puntos al lado cada uno de estos glifos. Se repite una y otra vez el mismo glifo. Esto se llama pseudoepigráfica porque no tiene no es una no es una oración obviamente. Ahí no, si fuera una oración serían diferentes signos. Se repite una y otra vez el mismo signo con el mismo número. ¿Qué ocurría cuando el autor de la vasija no sabía leer y escribir y entonces dibujaba signos al azar? Esta es la imagen que hay en yo pienso que el señor que hizo esta vasija obviamente era una persona que sabía leer y escribir. Y si inscribió esta pseudoepigráfica en el borde fue por algo. Por lo siguiente un aspecto de la devoción mesoamericana eran las letanías. En estas letanías se repetía una y otra vez la misma palabra. en otros elementos de otras culturas se ve la repetición esquemática y mesmética de una misma palabra de una misma combinación de sonidos. eso es un recurso devocional no hay que pensar no hay que deducir de ello una incapacidad del tranquilo del escriba que hizo entonces aquí tenemos llaman de una misma disperación